Y lo pude ver, y por eso lo describí. ¿Fue correcta la descripción de la señora Carmen? Sí, sí. Todo lo que ella dice es así. Bueno, yo no quería salir, pero voy a contarlo porque... la gente no cree. Yo estaba atendiendo el local, el papá ya había muerto, había pasado alrededor de un año. O menos, ¿no? Recuerdo muy bien. Menos, mucho menos. Estaba sola, yo en el negocio. Y entra un señor y me dice... ¿Y su marido? Y yo le digo, ¿qué marido? Entonces yo le digo, me dice, el caballero. ¿Pero qué caballero? No, un señor, así, así, o sea. A ver, ¿cómo era el señor? No, me dijo, era canocito. A ver, no era gordo, moreno, esto. No, y me describí a mi padre. Y me describí a mi padre. Y yo llegué, y justo en la cocina, yo me había cambiado hacía poco, y en el baño del local tenía una caja con la foto de mi padre. Y llego y le digo, ¿él lo atendió? Y me dice, sí, él. Y me dijo que viniera a comprar, porque siempre había pan hasta tardecito. Y mi papá había muerto. Y mi papá había muerto. Aquí había una mancha. En esta parte, si observa, apareció una mancha de aceite como una garza. Así, pero de la nada, de la nada. En esta puerta. Aquí en esta parte empezaron a aparecer manchas de aceite. Ahí está la mancha. Yo tuve que sacar. Acá, más manchas de aceite. Vino un hermano de la iglesia en Ricana, y hizo una oración, y pararon las manchas de aceite. Específicamente en este sector, ¿sientes algo diferente que en el primero que visitamos? Bastante diferente. Porque acá, si fueras perceptiva, tú eres perceptiva, la señora Meli perceptiva, si te paras y te dejas llevar, hay una vibración que te mueve el cuerpo. ¿Viste? Sí, me voy. ¿Qué es lo que sientes? Que me voy hacia adelante. Un calor en mis manos. Yo te voy a traspasar mi energía, para que te recuperes rápidamente. Dame tus deditos. ¿Estás mejor? Sí. ¿Te recuperaste? Absolutamente. El segundo piso, a donde nosotros tenemos el living comedor, living, baño, todo. Y en el segundo piso, se sienten los pasos muy fuertes y los golpes. Al subir la escala, más o menos en el medio de la escala, me dio a mí un calambre y sentí muy pesadas las piernas. Y tuve la sensación de que era su esposo el que me estaba diciendo cómo caminaba. Y a la mitad de la escala, tuve que detenerme un ratito. ¿Le pasaba eso a él? Sí. Sí, a él le pasaba eso. Señora Carmen, ¿qué es lo que usted puede percibir acá en este tercer sector ya que estamos recorriendo, de la casa? Mira, tú sabes que yo soy muy perceptiva. Yo escuché pasos. Inclusive, mire, para todas partes, porque los pasos que puede sentir acá son perfectamente diferentes a los de la madera. Podemos dar fe que los pasos desde abajo, cuando estábamos en el segundo sector, sentimos los pasos aquí arriba, en este ya tercer sector que estamos visitando. Los pasos provenían de acá. ¿Quién está allá? Nadie. Nadie. Te estoy diciendo de que en esa pieza hay pasos. En esa pieza hay movimiento de pasos. Ven, mire. Escuche. Mire. Cuidado. Hágase ahí porque se puede percibir. Por eso te decía hace un rato que es completamente diferente caminar en la baldosa que caminar en la madera que uno habitualmente da. Es diferente el caminar. ¿Sientes? Acaba de moverse algo allá y ocasionó un ruido grave. Hay bastantes diferencias de energía. Es como cruzar diferentes campos dimensionales. Y efectivamente, como dice acá, como tú dices, efectivamente, como tú dices, aquí hay choques de energía. ¿Escuchaste? Sí. ¿Eso fue un romquio? Sí. ¿El romquio? ¿Estás ahí? Sí, cuadrame, bro. A mí me entró aquí al lado. Bueno, se percibió un ronquido muy fuerte en esta habitación. Nosotros con el equipo camarógrafo, periodista, puedo dar fe, puedo dar fe que sentimos un ronquido. De hecho, nos sorprendimos, pueden revisar las imágenes, nos sorprendimos que estábamos conversando con usted sobre las diferencias energéticas y no a más allá de 30 centímetros con el camarógrafo nos roncaron muy fuerte la energía. ¿Siente cómo se caen las cosas? Y lo pude.